En este ejemplo se nos pide que encontremos el valor crítico T alfa medio correspondiente a un intervalo de confianza del 95%. Vemos que el tamaño de la muestra es menor de 30, sin embargo vemos que la población está distribuida de la manera normal. Así que nuestro alfa sería 100% menos 95%, que eso nos va a dar a 5%, que en forma decimal sería 0.05 y por lo tanto el alfa medio sería la mitad de 0.05, que es 0.025. Y este es el número que utilizaríamos junto con el tamaño de la población para conseguir nuestro valor crítico T alfa medio en StatDisk. Vamos a ir aquí donde dice análisis, distribución de probabilidad, la distribución de estudante. Ponemos nuestro grado de libertad, sería 23 menos 1, que es 22, y el área que estamos trabajando a la derecha del valor T, sería 0.025, evaluamos, y aquí tenemos nuestro valor que sería 2.07. Podemos llevarlo hasta 3 espacios y sería 2.074. Así que nuestro valor T alfa medio, valor crítico, sería 2.074. Ponemos nuestro valor y 0.074. ¡Vamos a ya! Quizás tenemos el valor superior, valor lyre alangúrg时间